Esta semana, el Instituto Nacional Electoral aprobó los lineamientos para una paridad de género en las 15 candidaturas a gobernador que se disputarán en 2021, en los que se establece que 7 de estas candidaturas deberán ser para mujeres. Esta resolución del INE meterá en problemas a los partidos políticos, pues es una realidad que ninguno de estos institutos ha trabajado realmente por una paridad de género, presentando en su mayoría a cuadros masculinos para cargos trascendentes como gubernaturas. Aunque diversos partidos políticos se han vanagloreado aseverando que han abierto las puertas a más mujeres en sus procesos internos, la realidad indica que han generado pocos cuadros femeninos para competir en las elecciones. Con lo establecido por el INE, ahora los partidos políticos deberán trabajar a marchas forzadas para crear nuevos cuadros femeninos competitivos, que también deberán luchar contra los cuadros masculinos, que muchas veces rehúyen a competir contra mujeres. Incluso, esta resolución del INE ya tuvo eco en el Senado, donde el morenista Ricardo Monreal rechazó esta decisión del órgano electoral, demostrando que la noticia no ha caído bien en muchos partidos políticos, incluyendo Morena. Será interesante ver la manera en que los partidos políticos dejan la palabrería y hacen una realidad el brindar mayores espacios a cuadros femeninos, una materia pendiente que no se ha atendido con la seriedad que requiere. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.